Apuesto que yo puedo hacer algo que tú no puedes hacer por ser hombre Sí, tú puedes hacer esto Claro que sí Hazlo Hey people, ¿cómo están? Soy Rael Star, es momento de un video que lo será explotar El día de hoy, brogresitos, les traigo un video súper especial Porque me voy a estar recreando TikToks en pareja ¿Sí? ¿Cómo escucharon? ¿TikToks en pareja? Obviamente no lo puedo hacer yo solo Así que traje una amiga muy especial que ustedes conocen Y yo también, Dani ¿Cómo estás, Dani? ¿Estás lista para el día de hoy? Sí, súper ready, vamos con todas Vamos a hacer unos TikToks muy bonitos Y tal vez un poco... Vamos a comenzar Ok, Dani, este es el primero que vamos a recrear Así con altitud Bro Tiene baile Yo no sé bailar mucho, pero tú sabes bailar Así que... Yo te enseño, yo te enseño Claro, obviamente Ey, 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 ey ¿Te gusta? Sí, vamos a hacerlo Vamos a darle Al final les voy a mostrar los resultados Eso sí, si lo escucharon con un audio distinto Es porque el audio tiene copyright Quieren escuchar el audio original Vayan a verlo en mi TikTok Hemos visto el TikTok dos o tres veces en máximo Y Dani me pregunta ¿Ya te lo aprendiste? O sea, ¿ya te lo sabes? Ya Bro, yo no lo sé todavía Ay, no, ¿tú no sé dónde está? ¿Por qué elegí TikTok de baile? No entiendo El primero va a ser todo un fein Ya practiqué un poco el baile Se lo enseñé un poquito a Rael Entonces vamos a ver qué tal nos sale Bro, le salió como la segunda o la tercera De verdad, o sea Lo estuvimos practicando así en sueto Bro, ella y que ya me lo sé ¿Yo qué? ¿Qué nos pasó el tercer paso, güey? Ay, tú puedes hacerlo Rael Yo creo en ti Ay, gracias, gracias Eso me da esperanza, hermanos Ahora sí lo vamos a grabar Y vamos a ver qué tal nos queda Ay, se me fue No Lo voy a guardar, güey Ay, pero casi, 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 casi ¿Qué quieres de bailar, eh? El que diga lo contrario No sabe nada de la vida No, es el ¿Por qué esto es tan complicado? Se me fue el tag El tag, el rompecuello Ok, me puedes estar equivocándote así, Dani De verdad Mi cara de concentración Estoy súper orgulloso de los resultados, o sea, mírenme El perreíto al final, por favor Y ahora vamos con el siguiente TikTok Tengo que admitir que el primer TikTok nos quedó hermoso Demasiado flow, o sea, jodió Ahora vamos al segundo Y dale, míralo ahí para que lo vean Vamos a ver ustedes también en pantalla Oye, me gusta muchísimo tu pelo ¿Ah, sí? Jálame ¿Qué? Jálame ¿Qué? ¡Muerte! ¿Estás listo? ¿Cómo que estoy listo? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara macabra, güey? Me da miedo Ok, vamos a comenzar Mi sobrinito vino a visitarnos No sé por qué Él siempre que nos va grabando Siempre quiere estar en el cuarto Así que lo voy a hacer aquí en la cama Que disfrute lo que quiera Y vamos con el TikTok ¿Qué? ¿Cómo está? Dando vueltas Estoy cuadrando la cámara Se ve como dando vueltas en la puerta de atrás ¿Qué? ¿Ah, no dije qué? ¿Y tú dijiste qué? ¿Yo dije qué? Quiero hacer eso ¿Ve? Pero tú me jala el pelo Lleva, ¿qué dijiste, Dani? ¿Quieres que te jale el qué? El pelo ¡Diablo! Ahora que esa parte quedó bien Bien la parte del salvajismo Monta en la cama, siguiente Deja quitar los zapatos Pero son inmediatos ¡Pero de qué flexibilidad! Dani, no me llegues Y al hombre me subió la pierna hasta la cara, güey ¿Deja montar aquí arriba o aquí? No, o sea... ¿Pierna aquí o pierna acá? No, acá, acá Ok, listo Dale ¡Ah! ¡Qué buen peinado me dejaste! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué muy bajas! Ok, qué buena idea Aquí están los resultados Oye, me gusta muchísimo tu pelo ¿Ah, sí? ¡Jálamelo! ¿Qué? ¡Jálamelo! Y ahora vamos con el siguiente TikTok Ella decía como alarma Y ahora vamos como de... Ahora vamos O sea que cuando yo vivía en Bucaramanga Había una bocina gigante Ajá Y ella hablaba así Pero es que suena como bocina, autobús O algo del mercado Bueno, ahora vamos con el siguiente TikTok Brudercitos, y este va a ser el siguiente TikTok Dani no lo ha visto Pero vamos a ver ¿Qué tal sale? Confías en mí Tengo miedo ¿Por qué? Tengo miedo ¿Por qué tienes miedo? No va a ser nada malo Vamos a hacer el TikTok ¿Por qué? ¿A él? Te pasaste ¿Por qué dices que me pasé, Vale? ¿Qué te hace? ¿Por qué no? Para nada No fue gran cosa No fue tanta cosa Vamos a ver el TikTok ¿Cómo te sientes después de ese TikTok? Tengo mis dudas Brudercitos, ahora vamos para abajo Para seguir haciendo TikToks Pero con otro fondo más bonito Bueno, no más bonito Mi set es brutal Pero para hacerlo con fondos distintos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, mi amor Exacto Vamos para abajo Así va ella Con un trípode Así voy yo, güey Y ahora vamos a ver el siguiente TikTok ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé Ella seducía a la cámara Ya va, ya va, ya va Yo no pienso hacer ese TikTok ¿Por qué no? Porque me va a doler ¿Cómo que por qué no? Sí, tú hiciste el de la pared conmigo Ahora yo quiero hacer este Ajá, pero ya va El de la pared no te dolió, güey No puede ser El drama ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio vamos a hacerlo? Déjenme suerte Esto me va a doler Corazón, me gusta Quiero mostrar algo Apuesto que yo puedo hacer algo Que tú no puedes hacer Por ser hombre ¿Cómo así? ¿Igualdad de Jerry? No, yo puedo hacer todo lo que tú puedas hacer Sí, tú puedes hacer esto Claro que sí Hazlo Curecito Sí puedo Sí puedo Ay, Curecito A ver, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes, Ray? Dani Eso no se hace Porque me dice que no, amor Sí, no, ¿cómo fue que me dijiste? Corazón No, es que Bonito acento, güey Va a estar bien, va a estar bien Espero Mis hijos no Mis hijos no Ya estoy un poco mejor Y para este último TikTok Vamos a estar haciendo Por favor, no nos burlemos de mi dolor Para el último TikTok Vamos a estar haciendo Uno de mis ¿Por qué estás aguantando la risa? Vamos a estar haciendo Uno de mis tres favoritos El de Lo hice mal Bueno, ese ya Vamos a ver Sí Así fue todo un éxito Así que ahora Lo pueden ver aquí Prodecitos, eso fue todo por hoy Aquí en pantalla les vamos a aparecer nuestras redes sociales Para que vean y nos sigan Y las que nos parezcan aquí Van a estar en la cajita de la descripción No olviden darle like a este video Y suscribirse activando esa campanita Para que no se pierdan ninguno de mis videos Comenten aquí abajito Que otros videos quieren que haga con Dani Y nos vemos la próxima vez Con otro video ¡Explosivo! ¡Bye!